Ante la problemática de años atrás con personas que les fue otorgado material y maquinaria para montar un taller en diversos municipios, la encargada de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal Milagros Hernández afirmó que sólo hay dos personas que no han entregado la maquinaria que han dejado de utilizar y por ende se actuará jurídicamente, ya que éstas estaban en incomodato para estos artesanos de quien los quiso mantener en el anonimato. La problemática que existe en ese momento solamente es con una familia, una familia que tiene dos miembros de ellos con maquinaria. No es problema porque ya estará participando lo jurídico para resolver esta situación. Lo que sucede es que ellos no le están dando el uso adecuado a la maquinaria y tenemos muchas necesidades y tenemos muchas solicitudes de que abramos nuevos talleres sobre este tema que es la lapidaria. Entonces yo les pedía de manera muy cordial, muy correcta a estas personas que nos regresaran parte de la maquinaria porque ellos nos dicen que han trascendido mucho, que ya tienen mucho dinero, que pueden hacer cosas maravillosas. Y en ese tono yo les decía, bueno, si ustedes han trascendido se supone que pueden tener ya su maquinaria. Permítanme la mitad solamente de este taller para abrir en un municipio, un taller similar a lo que tienen y que genere fuentes de empleo, genere recursos. Ya están 20 personas que quieren trabajar. Yo me he negado a mencionarles el municipio para que no se politice y para que no haya situaciones de que porque son ellos, los movemos. Nada más les pedía que me permitan obtener esa maquinaria que ya no usan, que incluso en el taller ya no hay nada, que dicen tenerlo en otro lado y no se ha comprobado. Y bueno, yo no quiero entrar en polémica con ellos, esto no es personal y la situación será jurídica y donde pues deberán aclarar dónde está la maquinaria y si no la están usando, solamente que no la regrese. Mucho, mucho, porque el Estado en nuestra situación financiera no está en boga como para estar desperdiciando este tipo de maquinaria. Además, todos sabemos que el Estado tiene prioridades y mi obligación y mi compromiso con el apoyo de las licenciadas Salinas es cubrir esto, lo que el señor gobernador nos indicó al inicio de esta responsabilidad, que apoyemos a los artesanos, que les apoyemos para que lleven un recurso digno a su casa. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.